...que ellos no tienen sede porque su sede está en la calle. No, no tienen sede porque se esconden, no tienen sede porque se reúnen en su chalet, no tienen sede porque no quieren estar con la gente, no tienen una delegación en ningún barrio donde la gente pueda llegar a hablar, ver a sus candidatos trabajando con el resto de gente como uno más, como una más. No tienen sede porque no existen, porque las marcas no tienen sede, tienen imagen. Y nosotros sí tenemos sede y vamos a cerrar la campaña, ahí el domingo vamos a hacer seguimiento en la avenida Europa 48, porque nosotros, nuestra sede es la casa para que todo el mundo pueda ver, trabajar, llevarse los panfletos y estar con nosotros. Y esa es la diferencia, o política de Mickey Mouse que no tenemos ni un lugar al que os vayamos a comentar nada, o política para las personas. ...significativamente, Belton Brecht, y decía que cuando la mentira y la hipocresía empiezan a ser de muy baja calidad, es el momento de decir la verdad. Decir la verdad ante tantas mentiras que nos vienen contando durante este último tiempo. Mentiras tales como que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Cuando de sobra sabemos que los que llevan viviendo toda la vida por encima de sus posibilidades, son ellos. Cuando de sobra sabemos que las empresas del IBEX 35 están ganando más dinero que nunca. Cuando de sobra sabemos que las fugas de capitales no son nuestras, porque no tenemos capitales, son de ellos. Mentiras tales como que el exilio de nuestros jóvenes al extranjero en movilidad geográfica. Mentiras tales como que hay brotes verdes y que estamos saliendo de la crisis cuando en Málaga soportamos el 50% de paro juvenil. Mentiras una detrás de otra. Y veíamos una cultura en detrimento. Y veíamos músicos que no podían tocar, pintores que no podían salir a pintar. Falta de espacio, falta de espacio para la creatividad. Nosotros planteamos una recuperación urgente de la cultura. Nosotros decimos que la cultura se tiene que crear en cada barrio y en cada distrito. Necesitamos a la gente de la cultura creando en su barrio y en su distrito la cultura malagueña y la esencia del pueblo malagueño. Y el mensaje que yo vengo a traer aquí es que nos quedan apenas una semana para meter aire fresco en el ayuntamiento. Es que nos queda una semana para abrir la puerta del ayuntamiento. Compañeros y compañeras, estamos ante una oportunidad histórica. La oportunidad de poner al pueblo en las instituciones. También otro centro comercial que es abierto, que yo creo que es el que había que potenciar, que es el de Cruz de Humilladero, que es un centro comercial de pequeños comerciantes, de comerciantes de barrio de toda la vida, que es el comercio que se está perdiendo en Málaga y que es uno de los problemas también de los barrios. Nuestras ideas, porque nuestras ideas no les interesan, porque nuestras ideas serían de muy bajo coste. Entonces no se movería dinero, porque nuestras ideas serían para dar vida a la gente del barrio. Y eso no les interesa. Dicho antes, nosotros lo hemos financiado, lo poquito que tenemos, que tampoco es mucho, pero lo hemos financiado gracias a la generosidad, a los apoyos que hemos tenido de vecinos y vecinas y gente que cree en que podemos cambiar esta ciudad y podemos mejorar la vida de la gente. Y desde aquí, un abrazo y un agradecimiento enorme a esas personas que han puesto sus ahorros, su poquito dinero que tenían, para que esto sea una realidad, para que podamos cambiar la ciudad y podamos trabajar todas juntas, porque el ayuntamiento sea de las personas. El ayuntamiento tiene suelo público, mucho suelo público. Ese suelo que ha ido cambiando, que ya fue un negocio para muchos, porque cuando querían promover en una zona de alta renta, a alguien no le interesaba hacer viviendas sociales. ¿Y qué hacían? Cambiaban ese terreno por otro. Y hay bastante terreno público que está en manos del ayuntamiento. Y ahora lo quieren vender. Lo quieren mal vender. Mal vender a esos fondos buitres, a ese poder financiero del que responden ellos, porque ellos sí responden a los bancos, porque ellos necesitan a los bancos y porque les deben mucho. Los bancos les apoyan y ellos les deben favores. Y por eso trabajan para los bancos, trabajan para los grandes multinacionales y trabajan para los grandes poderes que no cuentan con la gente. Y eso hay que cambiarlo ya. Yo vengo de la plataforma Afectado a la Hipoteca y allí te encuentras gente de todo tipo, gente que siempre ha estado muy precaria y muy dificultad en el tema de cubrir sus necesidades. Pero también llega mucha gente que ha vivido relativamente bien, que ha tenido su casa, su coche, que incluso ha ido de vacaciones, que eran autónomos y que llegaron a hipotecar su casa para poder pagar las deudas de como autónomo. Y ahora se encuentran sin casa, sin coche, sin nada. Y sin trabajo, por supuesto, porque su negocio ha cerrado y su casa se la va a llevar también. Y te dice el gobierno que saca una ley que va a proteger a autónomos. Es mentira, es mentira. Puedo decirlo con la boca llena. Soy abogado y conozco la ley. Esa ley no ayuda a nadie a salir del problema. Y la casa se perderá si tiene dedos con Hacienda, con la Seguridad Social e incluso si los proveedores no llegan a una quita. Con lo cual no se soluciona y hay miles de personas. Dos mil el año pasado, pero dos mil el anterior y más. Y solamente en la ciudad de Málaga, sin contar la provincia, que podíamos llegar a los seis mil. Y eso hay que atajarlo. Nadie puede quedarse en la calle. Ningún niño puede quedarse en la calle. Y el ayuntamiento es la institución que tiene obligación de proteger los derechos de las personas. Es la institución más cercana. Y tiene que acometer ya un plan de vivienda que pasa por el alquiler social. Convertir las que están en régimen de propiedad en alquiler social.